Anulo Mufa, pone acá el amigo, calculo que lo dice porque dije que River sale campeón el jueves contra Racing en el Monumental, no lo dije de Mufa, es lo que pienso, es más, creo que River ya salió campeón hace un par de fechas, juega contra Racing, que en el historial lo domina, juega Gallardo contra Gago, que en el historial también lo domina, creo que ni la golpe, pierde este otro torneo, así que, y un torneo que para mí lo gana bien, lo gana bien, así como otras veces digo que hubo polémicas y que hubo fallos que lo beneficiaron, y esta vez lo gana bien, fue superior a todos, le ganó a todos los que le tienen que ganar, le ganó a Boca, el partido contra Boca se abrió con una rosca que para mí no fue, pero igual lo pasó por arriba, vamos a ser sinceros, después River la verdad que jugó muy bien, y ganó bien ese partido, y ganó bien los partidos, los que vi, por ejemplo el de Talleres que vi una parte, la realidad es que con uno menos, River estaba bien cerrado, y ganó, ganó como ganan los equipos que pelean torneos, Talleres la verdad que lamentablemente no estuvo a la altura, me parece, Boca no jugó, porque Boca no pudo competir, siquiera, porque en el medio echó a Russo, porque jugó la Copa de Libertadores, porque cuando volvió jugó dos partidos con la reserva, ya tenés seis puntos menos, un saludo a Tinelli, que un fenómeno, siendo el organizador de la liga, puso a jugar a Boca, no lo pudo posponer 24 horas para que jugaran los titulares, para que su San Lorenzo juegue contra la reserva de Boca, un pícaro, pícaro Julián Álvarez, mirá lo que hizo Julián Álvarez, eso pícaro, mirá que pícaro que es Julián Álvarez, nada, pero Julián Álvarez terrible, porque la verdad que si estaba Suárez no iba a entrar, por lo menos por Suárez no iba a entrar, lamentablemente se lesionó a Suárez y le terminó siendo favorable a River, porque entró Álvarez, hizo, estoy seguro que más goles de los que hubiese hecho Suárez, si bien Suárez es un jugadorazo, Álvarez está de repente, está, como se dice, con la cosa para arriba, no, flechita para arriba, para no decir otra cosa, la verdad que no, posta, y creo que no sé si casualidad o no, pero es un pícaro bárbaro ese, no, de repente la están metiendo en todos lados, me parece que la están metiendo en todos lados, y por lo menos en el arco seguro, así que bueno, la verdad que buenísimo que sea un jugador de la selección, ojalá que lo venda en Europa y ganen muchos millones y se vaya, deseo lo mejor, lo mejor en su carrera, que vaya pronto a Europa, ya, ahora, y bueno, nada, así que insisto, si no sale campeón el jueves, sale campeón el domingo, que bien, no sé cuándo juega, el otro partido, porque la verdad que a Talleres, lo único que le falta a Talleres es adelantar el partido para mañana, el de la fecha que viene, adelantarlo para mañana y perderlo, para que River se haga campeón sin jugar, perdió todos los puntos, así que no, Talleres, la verdad que es un equipazo, está en la semifinal de la Copa Argentina, puede llegar a jugar a la final contra Boca y hasta ganarle la final, pero en lo que fue el torneo local, me parece que en el sprint final le faltó, le faltó, perdió un montón de puntos, al margen de perder contra River, después perdió puntos contra Anus, que iba ganando 3 a 0, y perdió muchos puntos hoy, contra Gimnasia, a Talleres no le dio para pelearle a River, a Talleres, la verdad, lamentablemente no le dio ¡Ja, pero a Belgrano!